Música Caminando por la calle vi a una mulata, rosa marea Pregunté que como se llamaba, pregunté que como le decían Y al momento que le preguntaba responde, rosa marea Esa noche no pude dormir pensando en rosa marea Esa noche no pude dormir pensando en rosa marea Sin pensarlo yo la fui queriendo, sin quererlo en ella fui pensando Y ahora soy un pobre enamorado y todo, rosa marea Y ahora soy un pobre enamorado y todo, rosa marea Llevaba en sus caderas, el ritmo de la cumbia Y cuando caminaba, se armaba la burunga Música Música